¡Vamos! 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 En mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida, cantaremos ante su presencia, con la calma de Dios, que la derrotar. Yo sé, mi vida, para cantar, y luego, junto a Él, sin odiar nuestra vida final. Yo sé, mi vida, en mi vida, en mi vida, cantaremos ante su presencia, con la calma de Dios, que la derrotar. En mi vida, en mi vida, en mi vida, cantaremos ante su presencia, con la calma de Dios, que la derrotar. Yo sé, mi vida, en mi vida, en mi vida, cantaremos ante su presencia, con la calma de Dios, que la derrotar. Con la calma de Dios, que la derrotar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.